Buenos días, hoy te voy a mostrar con cambiar el tiempo de bloqueo de la pantalla en Motorola Moto G54 Power. Para eso abrimos la aplicación Ajustes y luego en Ajustes abrimos la pestaña Pantalla. Es una de las primeras, en este caso la cuarta de la lista. Y luego pulsamos aquí la opción más abajo, Tiempo hasta apagado de pantalla. Y aquí podemos poner varias opciones, por ejemplo 5 minutos. Más abajo podemos también activar esta opción y mantener la pantalla siempre activa. Vale, vamos a poner por ejemplo 10 minutos, entonces después de marcar esta opción y pulsar atrás puedes ver que el cambio ya está introducido. Muchas gracias por ver el video. Tente comentario abajo y suscribirte al canal. Hasta luego.